De lunes a viernes, infórmate con los referentes de la noticia en Bolivia. Hoy por la tarde, vecinos del barrio Santa María, en la zona de los Chacos, quemaron un domicilio. Esta madrugada llegó a Santa Cruz el nuevo cardenal boliviano Toribio Ticón, Alaropu... Noticias P.A.T. El noticiero que brinda información imparcial. Lunes a viernes, 14.30 horas este, 11.30 horas pacífico. En Canal Sur, somos Latinoamérica. Gracias por ver el video.